Ok chicos, el día de hoy los voy a llevar a uno de los barrios más diversos del mundo donde dicen que se habla la mayor cantidad de idiomas por metro cuadrado y donde la comunidad latina ha encontrado su espacio para vender toda su comida en la calle El día de hoy estamos en Jackson Heights Queens y yo y Megan vamos a intentar comer todo lo que se pueda de la comida callejera latina que encontremos en este barrio Acompáñenos Bueno, evidentemente es súper fácil de llegar aquí solamente tienes que llegar hasta la estación Roosevelt me parece que es una estación gigante que está aquí y se me van a dar cuenta rapidísimo porque estamos en Brooklyn tenemos que ir todo esto en bicicleta y aquí está Jackson Heights Dice una hora de viaje en Megan y estamos a 30 grados Vamos a llegar sudaditos, saladitos La música va a estar siempre al palo mucha gente en la calle comiendo y restaurantes de todos lados, por todos lados principalmente hay por área puedes encontrar restaurantes latinos, puedes encontrar restaurantes asiáticos hacemos trampa pero no encontramos todavía comida latina asi que es la primera comida jamás en mi vida había pensado comer comida de Tibet esto se llama Momo miren, son como bocaditos rellenos con carne esto está frío esto es comida fría bien parecido a una pasta rellena con algo es como una pasta rellena y miren lo que es está rellena con... es como un tofu como un tipo de tofu está relleno adentro este pica un montón super rico oh my gosh, Henry mmm you're gonna love that pero pica, pica, pica eso se llama laughing y pica él dijo que queríamos que es spicy y yo dije sí y es muy spicy este es el Momo por lo que este lugar es famoso mirenlo para los que están acostumbrados a comer comida china podría ser un siumai un poquito más grande con una salsa naranja donde es la salsa spicy y es la salsa blanca ¿es que no? wow está relleno miren este lugar es un food truck muy conocido en el barrio que vende comida tibetiana super bonito se llama Momo y su especialidades son estos los momos así que para calentar la noche o la tarde que está super caliente estamos a 30 grados ahorita vamos a ver mi momo miren esto a punto de mano parece mi cabeza y tengo una gran mano ¿cómo es? ¿qué? collo collo es una vaina ¿es una vaina? todo te di cuenta ¿qué? te dientes cómo tienes que cantar si vas a trabajar como esas en la calle no sé ¿cuánto? ¿cuánto? cuánto es como una cosa lo que te traje ¿cuale lo que te haces? te pudo más de 5 libros parece 5.49 la vaina la vaina te pudo más de 200 200 dólares todo eso ¡ces a la vaina! la vaina ¿cuale lo que te haces? ¿Lo haces? ¿Lo haces? No, no lo haces. Solo lo haces. Ok. Fue raro cuando empezaron a caer la cabeza. No, no. Los huevos se volvieron todo el mundo. Me siento mal de eso, pero... ¿Sabes? ¿De dónde estás? Yemen. ¿Dónde están ustedes? Perú. Sí, sí. Ella es de aquí. ¿Qué recomiendas para la primera vez? Yo creo que... La primera vez, todos proban la primera vez. ¿La primera vez? ¿Fuchca? Sí, fuchca. Estoy comiendo hoy, así que estoy probando diferentes alimentos. Está bien, está bien. Buena suerte con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Oh, Dios mío. Son los ojos. Muchos ojos muertos. Bueno, interesante lo que encontramos en la calle de aquí en Queens. Seguimos en búsqueda de comida latina, pero en nuestra búsqueda, en nuestra aventura, hemos encontrado comida de Bangladesh, que sale en internet, que es una de las mejores del barrio. Así que vamos a probar. Este lugar se llama Fuchca. Todos los lugares los voy a dejar en la descripción si quieren probarlo. Pues, acá vamos a probar comida de Tibet. Está súper picante. Ahora vamos a probar comida de Bangladesh. En este lugar. ¿Cómo está la comida de Tibet? Mi boca todavía está en fuego. Yo sigo picado de la comida anterior que he comido. Les prometo que en la siguiente comida vamos a encontrar comida latina. ¿Vean qué es? Fuchca. ¿Y de qué está hecho? A ver, si yo tuviera que explicarlo con el conocimiento que tengo, mi experiencia, son como bolitas fritas, rellenas de algo que parece coco rallado. Pero vamos a probarlo primero y después le digo a qué sabe, ¿no? Muy bien. Muy interesante. Es bastante lento. Le echa la salsita adentro. Si han comido comida de la India, muy parecido. También hemos pedido, ¿qué se llama mango lase? Sí, es bueno. Sí, primera vez. ¿Cómo se llama? ¿Fruzka? Sí, es muy bueno. Para los que son de Perú, esto parece un yogur de lúcuma. El color naranja. Pero es un jugo de mango. Y parece, sabe a yogur de mango. Súper rico. Aunque la forma de que los chicos del costado se acaban de decir, claramente se ponen la salsita adentro del hoyo. Y esto está hecho de lentejas de papa. Está relleno con papa. Sato que parece volcán. Súper bueno. Ok, vamos a nuestro segundo plato, nuestro segundo país como visitado aquí en Queens. Y la verdad que no sé cuánto más vamos a resistir. Y para que vean que es el mismo día, eh. Hoy día es viernes 4 de septiembre a las 9.33. Tenemos hambre, sí, pero como todo es harina, hasta ahora lo comemos comido hasta que nos llena muy rápido. Así que tenemos que elegir comida que sea un poquito más suave y ligera para poder seguir comiendo. Wow, eh. Aquí hay de todo, eh. Aquí hay de todo. Sí, sí. No, no, no. No, no. Sí, sí. Sí. No. No, no, no. Imagina que es un poquito más. Wow, es gigante, eh. Es un gato. Es un gato. Es un gato. Es un gato. Un gato. Es un gato. Este es un gato. Esta es una cosa que odias. Salgan. Oh, ¿esto es Salgan? Estamos en un supermercado Que se llama Patel Aquí en High Jackson Heights Y es impresionante Es un supermercado Yo creo que tiene comida mucho de Asia Del Oeste, de la India, Sri Lanka Pakistán, Tibet, Bangladesh Y es impresionante La cantidad de cosas que tienen diferentes Que nunca he visto en mi vida Me hizo recordar mucho Nueva Zelanda Porque también hay mucha gente de la India o Sri Lanka Y tienen todos los tipos de condimentos Que vendían allá Increíble las verduras que he visto por primera vez en mi vida Que loco, que buena experiencia Miren la cantidad de Tipos de lentejas Miren la cantidad de lentejas que tienen Todos los colores Miren las lentejas Todos los colores Mira que bonito Estos son frijoles como mezclados Este es como arroz Pero un tipo de arroz excelente Es impresionante La cantidad de frijoles y lentejas que tienen En la comida asiática Más parte En la India Miren todos los colores Que bonito Que locura Miren aquí Miren aquí Está todo lleno Este color tiene Es una naranja Un par de bombitas De cumpleaños Wow ¿Qué es eso? No Chips ¿Chips? Transparentes Ahora mismo estamos buscando a una señora colombiana Que vende arepas Arepas colombianas esta vez Por ahora Que es famosa aquí en Queens Y que tenía su carrito en la calle Pero ahora tiene como un truck O tiene un restaurante O tiene un restaurante Creció muchísimo Así que nos han recomendado muchísimo ir a esa señora Mientras caminamos y conocemos el barrio Que está impresionante Eso es verdad que es muy diverso Hemos escuchado más de 5 idiomas Por lo menos en nuestra caminada De unas 20 cuadras No hemos caminado tanto todavía ¿no? No, no incluso tanto Ok, llegamos Ok, hemos llegado a la Arepa Lady Está en plena calle Tiene sitios para sentarse en la calle Así que no tienen que comer en ningún sitio Pueden sentarse en la mesa Y a ver, les leo el menú rápidamente Para todos los que saben de esto Tiene platos pequeños Que tiene picada Bandeja Lady Mini empanadas Tiene carne, pollo, queso Hamburguesa colombiana Hamburguesa colombiana Con langostinos Eso no sabía No, con camarones Con camarones, perdón Guacamole con patacones o arepas Mazorca, que es un choclo Chicharrón, chorizo y chuzos De pollo o cerdo Chuzo no sé qué es No sé qué es la verdad No vamos a pedir todo No podemos pedir todo Ahora vamos a la decisión de arepas Hay cuatro categorías Arepa de choclo Arepa de queso Arepa rellena Y arepa de tela Pregúntenme qué es No lo sé Si algún colombiano se ve en este video Por favor coméntalo Para que nos expliques Y nos alumbres en esto Pero creemos que vamos a ir Con la arepa de choclo Y de queso Porque es la más barata Y no queremos llenarnos Por ahora Los colombianos van a estar estallando Por el precio de esto Pero Precios son bastante caritos ¿Eh? Vamos a compartir Un chico de arepa de choclo Bueno, si tuviera que describirlo Es como si fuera Una quesadilla ¿No? Si la gente quisiera Compararlo O tomar un ejemplo Es parecer una quesadilla Que lo cierran con queso Hay rellenos de todo Está bien rico Está bien rico Es como dulcecito La arepa de la harina Porque el choclo es tan dulce ¿no? Claro Es que es arepa de choclo Así que debe ser un choclo dulcecito A ver como ven los dos Estamos batallando contra la comida Porque del 1 al 10 ¿Cuán llena está? 15 15 Aprendí español rápido Estamos súper llenos los dos Y este restaurante está súper bueno No comimos mucho la verdad Porque no queríamos llenarnos Solamente mostrarles la comida un poco Y los amigos colombianos de Irán Juzgarán cómo se veía esa arepa Que estaba bastante grande No esperamos que sea tan grande Y el restaurante es bastante auténtico Por dentro no lo podían ver Porque pues No se puede comer adentro Pero tenía fotos de la dueña haciendo arepas Y todos los meseros eran colombianos O son colombianos Todavía no mueren Aparte de los meseros ser colombianos La música era colombiana O había salsa Música latina Y había mucha gente colombiana comiendo Así que es buen indicador Que un restaurante es bueno Ahora tenemos la avenida Roosevelt Que es la avenida donde te va a dejar el tren Y es la donde te vas a dar cuenta Que es la avenida principal Porque está lleno de música Lleno de comercios Lleno de bulla Lleno de carro Pero también no solamente Hay una calle llena de comercios Que es esa que es gigante También puedes encontrar tranquilidad aquí Y miren Estamos en un barrio A dos cuadras de la calle Loca Y súper tranquilo No se escucha música Ni autos Ni gente gritando Ni nada Esta parte de Queens Sería muy interesante vivir por aquí Está un poco lejos de Manhattan Pero yo creo que Si es un lugar vivible Porque hay de todo Y todas las culturas Bueno, ahora volvemos Pero no estamos en Roosevelt Estamos en la avenida 37 Y lo que puedes encontrar En toda esta parte de Queens Que es Jackson Heights Me parece que es el barrio Es mucha comida peruana Hasta hay un chifa Muchísima comida colombiana Estoy impresionado con la cantidad Hasta tienen mercados Es colombiano Grande Tienen todos estos bolsos Solo productos colombianos Comida venezolana Comida ecuatoriana Mucha comida mexicana Comida de la India Comida dominicana también ¿Qué más tiene? He visto comida puertorriqueña Tienen absolutamente Casi toda Latinoamérica No he encontrado más Porque no he caminado Absolutamente todo Porque estamos medio cansados Pero miren Comida del Medio Oriente Y pueden encontrar de todo En la calle venden fruta A ver, ¿qué hora es? 7 y 51 Y todavía seguimos acá Porque hemos descansado el cuerpito Para poder comer un poquito más Vamos a Vamos a ir a un lugar Que se llama Birrialandia Que venden tacos de birria Pero no sabemos Dicen que hay mucha cola Así que vamos a ir A investigar Para si podemos probar Esos tacos tan pedidos Y resonados en todo el barrio Miren, ¿eh? La cola Se corta por el estacionamiento Continúa allá Sigue por aquí Esta es la taquería Tacos de birria Y por ahí hay más cola todavía Así que no sabemos No creo que podamos comer hoy día Creo que tendremos que volver otro día Porque si hay fila de tres horas O dos horas O una hora Es que debe ser bueno A ver, no sabemos si hemos sido estafados Pero miren esto Esto se llama Mangoneada Y lo encontramos en este puestito afuera De Birrialandia El lugar que queríamos comer Pero al final no comimos Porque había mucha gente Y es como un jugo de mango Bien espesito Que viene con un chupetín Que tiene mi nombre No sabes por qué Pero tiene mi nombre por ahí No sé si lo ven Está como bañado En la parte del pico del vaso De ají, ¿no? Es como ají en polvo Chile en polvo Se llama tajín Y tiene como un chupetín Como una paleta de también de tajín Primera vez que lo he comido en mi vida No sé si esto es Que no lo han inventado acá Para venderlo Pero esto Ahí viene cuánto cuesta Mejan piensa que ha sido estafada Le digo, bienvenido a la parte latina de Nueva York Es una broma Pero le costó nueve dólares Esto Es rico, sí Pero no sé si cuesta Cuesta más que la arepa Sí, sé ¿Qué uso de esto? Esto va a ser lo último de la noche Es chuzo En Perú le llamabas anticucho quizás Pero es carne Y un palito Y le ponen arriba un pan Tostado No se puede hablar No se puede hablar Me gusta Está rico Qué sabor Estaba sorprendida Cuando le ponía la salsa En todo lugar Pero creo que es realmente bueno Está súper sabroso Perfecto para terminar la noche Porque ya es tarde Estamos cansados Y hemos explorado bastante la comida Hemos aprendido el chuzo Los tamales de pollo picante Sin picante Hemos comido momo Tibet Hemos comido Ruska De Bangladesh Arepa colombiana Arepa de choclo Ojo Parece que ha pasado hace mucho tiempo ¿No? Mexicano Esmangoniada Bueno, creo que va a ser nuestra ¿Quién quiere seguir comiendo? ¡Vamos! 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 Increíblemente Terminamos comiendo tacos Después de todo lo que hemos comido Y para que vean que es el mismo día Hoy día es viernes 4 de septiembre A las 9.33 Y aquí los gordillos Siguiendo comiendo A ver, ¿qué hemos pedido? ¿Qué hemos pedido? Voy a cerrar el video Ok, so we got Two tacos de suadero Because the place is called Tacos al suadero Sí I got one with chivo Goat One al pastor And they all have the salsa Y hay más salsa Qué rico, ¿no? Wow Suadero Suadero Sí Se te cagó todo el juguete Mmm Tengo agua en la boca, eh Se me hace agua en la boca El pastor es delicioso, eh Con piña viene Aquí nos desmayamos, eh Nos desmayamos en tren Taco de chivo Wow Como gelatinoso, ¿no? Como grasoso Gelatinoso Bien rico Bueno, lo único raro de comer En la avenida Roosevelt Donde está toda la locura latina Es que pasa el tren acá Entonces tienes que parar de hablar Cada vez que pasa el tren Y después resumir tu conversación Porque si no, no funciona Ok, gente Se acaba el día Solamente para decirles que es el lugar de tacos No lo esperábamos Que sea Yo y Megan estamos Impresionados ¡Buenos días! ¡Estáos! El tren Yo estoy bastante contento con el día de hoy Porque música habrá Eso Aunque para cada vez que hay un sonido Es extraño Pues primera vez que vengo por esta zona No esperaba haber tanta comunidad latina Junta No solo latina Como les dije Hay diversidad por todos lados Restaurantes de todos lados Pero lo que domina acá Lo que hemos visto más en esta calle Son colombianos Ecuatorianos Y mexicanos ¿Sí o no? Y si vas por otra zona de allá Yo creo que son más indios Y como no pude terminar el video En esa calle tan ruidosa Porque el tren pasaba cada dos segundos Voy a terminarlo aquí Y quiero decirles a todos los muchachos Que me escribieron por el tema de la arepa No les puedo responder la pregunta Porque no tengo idea Honestamente Comí la arepa colombiana Porque esa arepa es súper famosa En esa calle Y asunto terminado Si algún día veo una arepa venezolana También la probaré Y la grabaré No me metan en una guerra Que no la puedo ganar Por favor Solamente le pido eso Gracias por ver Y darle me gusta Y díganme ¿Qué les pareció el video? Gracias por ver de nuevo Nos despedimos aquí Henry se va Y no a la controversia No a la polémica Por favor Paz y amor para todo el mundo Megan tuvo un día genial Dile, cuéntale a Megan ¿Qué le pondrías a ese mango? Para que valga 9 dólares ¿Qué? ¿Qué le pondrías al mango Para que valga 9 dólares? ¡Qué le pondrías a AGAU? Pidu de kila Pidu de kila Pidu de kila ¿Qué le pondrías a ti? Y no te lo veais I thought Maybe I had some